No sé qué me pasa, es porque estoy encerrada. Hola, ¿cómo están? Yo soy Fiona Ya, por favor. Si no me... Hola, ¿cómo están? Yo soy Fiona Ya, por favor. Si no conocías mi canal, yo hablo sobre modas sostenibles, zero waste, salud, etc. Y si no estás suscrito a mi canal, te invito a hacerlo para que no te pierdas ningún video. El día de hoy les quiero hablar sobre el coronavirus y qué hacer en la casa. Primero, es importante para mí compartirles algunas fuentes fiables, reales, no amarillistas, porque está circulando mucha información que lo único que hace es que se genera histeria y pánico en la gente. Uno, preguntarnos qué tipo de información sirve compartir y cuál no. Por ejemplo, el otro día circuló el primer caso de muerte en México, lo cual no fue real. Y de todas formas, ¿sirve o no sirve compartir esa información? Pregúntatelo. ¿Esto va a generar caos o realmente le va a servir a la gente? ¿Está muy bien? ¿Cómo te pones a hacer? En la descripción les voy a dejar todas las fuentes que pueden revisar, pero una muy importante es la OMS, o The World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud. Su página web es... La voy a dejar en la descripción y aquí para que la vean. Después, la Día de Salud de México está compartiendo en su página estadísticas de cómo va el coronavirus, mitos y realidades, consejos. Entonces, es muy importante revisarla porque es una fuente real. Después, a mí me gusta, para saber el contexto internacional, The Guardian y la BBC News. Tienen Instagram, tienen página. Entonces, puedes seguirlos. Si tú no eres muy de Instagram, los puedes seguir en Twitter. Y si no te gusta meterte a la página web, los sigues en Instagram. Entonces, son fuentes confiables que no van a estar generando pánico, sino que todos tengamos conciencia. Entonces, ¿qué hacer en el momento en que ya tenemos que estar en casa y ya no podemos salir y tenemos que estar quizás en cuarentena? Por ejemplo, si estás enfermo, de cualquier cosa respiratoria, lo que se recomienda es que vayas en casa, porque quizás no es coronavirus, pero bajan tus defensas y puedes contagiar más rápido o contagiar a alguien de esta gripe que te contagie más rápido. Fácil de entender, ¿no? Y si tienes alguno de los síntomas del coronavirus, tienes que hablar a este número. Y ellos te van a asesorar. También puedes marcar por si tienes dudas de cómo manejar la situación. Entonces, vamos a ver lo que yo hago en un día en mi casa de amor. Creo que el primer paso y el más fundamental es eliminar el celular, desconectarte un rato y relajarte. La siguiente es una respiración que me gusta mucho. Inhalas en cuatro tiempos, sostienes en siete tiempos y exhalas en ocho tiempos. La siguiente respiración es inhalar, sostienes y empiezas a apretar todo el cuerpo, lo tensionas, lo tensionas, lo tensionas y al exhalar sacas todo. La siguiente parte es una rutina de estiramiento que a mí me gusta hacer mucho. Vamos a empezar por el cuello, haciéndolo del lado a lado izquierda, a derecha, levemente. Después en círculos, hacia el lado izquierdo, luego hacia el otro lado. Después agarramos con una mano la cabeza y estiramos el otro brazo hacia el lado contrario y se repite del otro lado. Después inhalamos, exhalamos y vamos hacia un lado, jalando los brazos hacia arriba, lentamente y tranquilo. El chiste es relajarnos. Hacemos una torsión hacia un lado, torsión hacia el otro. Agarramos con un brazo el codo, lo estiramos hacia atrás e intentamos que la cabeza vaya hacia atrás también para que no se genere una tensión en el cuello y el otro brazo. Estiramos el brazo izquierdo, todo el antebrazo, luego el brazo derecho. Hay que estirar las muñecas también porque ahí se concentra mucha tensión. Entonces estiramos izquierda, derecha, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. No olvidemos los hombros, hacemos círculos hacia atrás, círculos hacia adelante. Con los dedos pulgares vamos a masajear la nuca. Entonces me voy a voltear para que puedan ver mejor cómo se hace. Se hacen círculos o el movimiento que a ti te sienta mejor lo vas a hacer en la nuca. También puedes hacer un movimiento hacia abajo con los dedos de las manos en el cuello. Este es un masaje que tú te hagas en tu cuerpo donde sientas que tienes tensión. Yo por ejemplo en las palmas de las manos siento mucha tensión por estar editando en la computadora, escribiendo, etc. Te puedes masajear los brazos también, el cuello otra vez, la cara. Puedes hacer movimientos de adentro hacia afuera de la cara y con forma de la sien, siguiendo esa forma, siguiendo la forma de la nariz y los pómulos, masajear la mandíbula, cualquier lugar donde tú sientas tensión está bien. Vamos a hacer círculos con el cuerpo para ir moviendo y abriendo la cadera hacia un lado y hacia el otro y como tú vayas sintiendo bien en el cuerpo. El chiste es que tú sientas tu cuerpo y hagas los estiramientos que necesitas. Esto es solo una guía. Vamos a hacer la postura de la mariposa, entonces vamos hacia el lado derecho, hacia el medio y hacia la izquierda. Si no llegas, porque no tienes la flexibilidad, solo quédate en mariposa un ratito. Abrimos una de las piernas y vamos a primero hacer círculos con el tobillo hacia un lado y hacia el otro y nos vamos hacia ese pie. Si no tienes la flexibilidad suficiente, te recomiendo dobles un poco la rodilla y se repite lo mismo del otro lado. Estiramos y hacemos círculos con el tobillo hacia un lado y hacia el otro. Vamos hacia el pie, puedes doblar un poco la rodilla para que no genere tensión, sino relajación. Estiramos las dos piernas seguimos girando los tobillos y podemos ir hacia una o hacia el medio o hacia el otro pie y si no puedes, puedes quedarte así nada más. A mí me gusta, después de esto, hacer un masaje en los pies. Aquí no sabía si lo iban a ver bien o no lo iban a ver en el video. Entonces subí al pie, pero el chiste es hacer círculos justo en la planta del pie e ir destensando todos los puntos que sientas tensos. También puedes masajear los tobillos, las pantorrillas o los muslos. Vamos a hacer unos perros, gatos. Entonces inhalas y exhalas y subes todo el abdomen. Inhalas y sacas. O lo puedes hacer inhalando cuando subes y exhalando cuando bajas. Después puedes probar cómo se siente en tu cuerpo, la cadera, ir hacia atrás, estilo libre. Vamos a una postura del niño para relajar un poco. Puedes poner tu frente contra el mat y masajear de un lado hacia el otro para que se relaje un poco la cabeza. Vamos hacia perro mirando hacia abajo, caminamos lentamente los pies hacia las manos, abrimos mano derecha hacia arriba y luego mano izquierda hacia arriba. De aquí vamos a bajar a una Indian squat y quedarnos ahí tantito abriendo la cadera. Esta postura ancla mucho a la tierra y a tu raíz. No olviden terminar apapachándose, dándose un abrazo y agradeciéndose. A mí me encanta lo primero es hacer un ambiente. Me gusta prender velas para relajarme. Después me gusta también hacerme mi bebida favorita, puede ser un té relajante. Este es un té antigripal que compré en Zero Market para así sentirme tranquila y en mi hogar. Te recomiendo escuchar un podcast, yo estoy escuchando Yo Mujer de mi amiga Gina Castellanos. También puedes escribir en tu diario, yo escribo agradecimientos, también puedes escribir tres hojas de pensamiento continuo, todo lo que estás pensando y es muy liberador. O puedes escribir tus ideas nuevas, nuevos proyectos, todo eso que has querido hacer y no has tenido tiempo. También puedes leer, les dejé en Instagram mis sugerencias y también las que ustedes me mandaron. Yo utilizo un Kindle porque ahí puedo tener muchos libros y también estoy leyendo un libro que se llama No son micro, machismos cotidianos de Claudia de la Garza y con dibujos de Eréndira Derbez. Claramente no olvides comer frutas y verduras y nutrirte si puedes compartir la comida con tus roomies o si vives solo ponerte musiquita. Comer es la base de nuestra salud. Comer bien, comer frutitas, naranjas que tienen mucha vitamina C. Aquí estoy haciendo mi baile de que está muy buena la naranja. Esta vela me gusta porque cuando la prendes es una vela que su material se vuelve como un aceite para masajear y me gusta ponérmelo en mis manos y aparte es de eucalipto. También hay en Cherish y mi amiga Circe también las hace. Por último te diría que aprendas algo. Yo estoy aprendiendo italiano entonces mi tip es que veo videos que me gustan de YouTube en italiano. Este es de una chica que su blog se llama Creative Life se los voy a dejar en la descripción y así va algo que me interesa en italiano y estoy estudiando pero también me estoy divirtiendo. También puedes tomar algún curso que te haya interesado puedes apoyar a tu amiga Fiona ya por favor que dará de contenido y ver sus videos tengo tutoriales etc. Y bueno eso fue todo les voy a dejar los libros que estoy leyendo en la descripción también ustedes compartan qué están haciendo en estos momentos cómo le están pasando cuáles son sus tips cuáles son los hábitos que les gusta hacer para apapacharse hay muchos hay personas que se ponen a dibujar a hacer collages mi roomie tiene un curso de doméstica en donde está haciendo acuarela o tinta china ahorita entonces me parecen buenas ideas y conectarnos a través de las redes sociales hacer videollamadas con tus familias ¿oyen eso? Bueno hacer videollamada con tus familiares y así no entremos en pánico cuidémonos los unos a los otros vamos a estar bien si todos nos apoyamos los amo no olviden no juzgarse cuidarse protegerse es fundamental cuidarnos no solo por nosotros sino por la población más vulnerable que si se contagia puede estar más grave o si colapsa el sistema de salud puede estar más grave pero eso es todo espero que les haya gustado si les gustó compartan no olviden suscribirse eso me apoya un montón sobre todo en esta época de frutas bueno les amo